Suscríbete Suscríbete La Segunda Guerra Mundial es el mayor conflicto bélico de la historia desarrollada entre 1939 y 1945 fue el detonante de múltiples muertes tanto de personas civiles como militares se calcula que en esta guerra fueron asesinadas más de un millón de judíos aproximadamente el 3% de la población mundial que vivía en 1939 en unión en este conflicto además la nación que perdió más hombres en combate fue la unión soviética superando las 8 millones de bajas batallas como la de Stalingrado donde la Alemania nazi fue derrotada por la unión soviética considerada por los historiadores como la batalla más sangriente e importante de toda la guerra o como la batalla de Ibuyima donde los estados unidos luchó contra el imperio japonés para controlar las islas Ibuyima y Okinawa del océano pacífico son un claro ejemplo de poder militar donde cada banda luchaba por la victoria y el orgullo de su nación pero hay datos que probablemente desconoces sobre esta guerra soy jonathan jiménez hoy te presento datos curiosos y hasta perturbadores de toda la segunda guerra mundial los planes de Hitler de convertir a Moscú en un lago uno de los planes más perversos de Hitler durante la guerra fue sumergir a la capital de la unión soviética Moscú bajo aguas profundas y prácticamente convertir la gran ciudad en un completo lago los alemanes avanzaban hacia Moscú y mientras lo hacían en la operación tifón Hitler decidió que Moscú, Leningrado, actual San Petersburgo y Kiev serían arrasadas y exterminadas por completo para impedir resistencia entre la población la ciudad de Moscú sería sumergida abriendo las esclusas del canal de Moscú-Volga y muy posiblemente Hitler lo pensaba hacer sin evacuar a la población la persona encargada de inundar a la ciudad era Otto Skorzeni también llamado como el hombre más peligroso de Europa y especialista en operaciones especiales conocido por haber librado al líder italiano Benito Mussolini en 1943 de su detención en el Gran Sasso afortunadamente para el ejército rojo y la unión soviética esto nunca sucedió Bombardeo de Japón hacia China con pulgas infectadas de peste bubónica en 1937 había iniciado la segunda guerra chino-japonesa que a la postre el conflicto se desarrollaría en la segunda guerra mundial el ejército imperial japonés era demasiado superior al chino para ese entonces el ejército del sol naciente bajo al mando del emperador Hirohito invadió y ocupó el territorio chino de Harvey, Manchuria donde instaló el laboratorio de investigación y prevención epidémica del Ministerio Político Kenpentai o mejor conocido como el Escuadrón 731 con el fin de desarrollar armas biológicas y en donde se realizaron múltiples atrocidades cometidas a seres humanos aproximadamente 10 mil personas fueron objeto de experimentación de origen chino, ruso, coreano y mongol prisioneros de guerra estadounidenses y europeos también murieron a manos del Escuadrón 731 los científicos japoneses realizaban de manera constante pruebas en prisioneros centrándose en la peste bubónica, cólera, viruela, botulismo y un sinfín de enfermedades inyectándoles sueros contaminados con agentes patógenos con el fin de estudiar las enfermedades y sus efectos los presos eran colocados con pulgas transmisoras de peste bubónica con el objetivo de analizar una posible guerra química bacteriológica los diferentes experimentos desarrollados en prisioneros infectados con diferentes enfermedades como vivisección sin anestesia, cirugías eliminando órganos para estudiar los efectos sobre el cuerpo humano llevadas a cabo cuando los prisioneros estaban vivos ya que de acuerdo a los científicos el proceso de descomposición afectaría los resultados y muchos más experimentos atroces indujeron al desarrollo de la bomba de vacilos de foliantes la bomba de pulgas principalmente con el objetivo de esparcir la peste bubónica diseñadas en envases de cerámica y porcelana una idea propuesta por Isisiro comandante del escuadrón 731 entre parásitos, ropa infectada y provisiones contaminadas de cólera antrat, tuberculosis, viruela, tularemia, tifoidea, disenteria y peste bubónica fueron lanzadas dentro de varios objetos el objetivo fue la población china murieron en la guerra química bacteriológica aproximadamente 400.000 chinos entre civiles y militares los ataques realizados al enemigo del imperio japonés los chinos fueron llevados a cabo en Eninbo en 1940 y en la ciudad de Chonda al año siguiente en 1941 y otras poblaciones importantes mediante un rociado aéreo desparciendo la peste bubónica que causaría una epidemia matando a demasiados civiles chinos en el año de 2003, 29 personas fueron hospitalizadas trabajadores de Hyelung Yang que estaban laborando para una constructora desenterraron unos proyectiles químicos que habían sido enterrados profundamente desde el siglo pasado posible ayuda de escape del Vaticano a prófugos de guerra del alto mando del tercer rey hacia el final de la guerra y con la derrota de los alemanes muchos de ellos fueron juzgados y encarcelados y otros también fueron ejecutados por crímenes de guerra sin embargo muchos lograron escapar después del final de la guerra en 1945 y años posteriores cientos de nazis huyeron por las famosas rutas de las ratas con rumbo a Sudamérica pero no lo hicieron solos de acuerdo a muchas personalidades de la época lo lograron con la ayuda del Vaticano hubo tres rutas de las ratas más utilizadas donde el objetivo era un puerto y escapar en barco lo más lejano posible la primera era la ruta nórdica esta pasaba por Dinamarca con destina en Suecia donde se embarcaba la segunda ruta fue la Ibérica el objetivo del puerto de Galicia donde muchos alemanes vivían ahí coordinando los barcos y se dice que con la ayuda del general Franco de España huían hacia Argentina la tercera ruta pasaba por Italia donde la mayoría de los nazis se escapaba el destino era Sudamérica muchos alemanes llegaron a países como Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia y Paraguay pero hubo un país en especial donde la mayoría de los integrantes del tercer Reich llegó y ese fue a Argentina pero por qué Argentina te preguntarás era debido que el presidente de esa nación en esa época Juan Domingo Perón mantenía una relación cercana con la Alemania nazi sin embargo lo más polémico sobre todo esto fue el posible apoyo de escape por parte del Vaticano la ruta vaticana que pasaba por Roma y Génova fue la más utilizada por los alemanes para llegar hasta Sudamérica en barco los prófugos de guerra se dirigían hacia Roma donde recibían documentos de identidades falsas hechos por la misma comisión de refugiados del Vaticano como en algunos casos directamente de los altos mandos de la iglesia católica pero eso no era suficiente para salir de la Europa continental como último paso recibían un pasaporte del propio comité internacional de la Cruz Roja que les permitía salir a donde ellos decidieran la Cruz Roja dependía de las referencias del Vaticano para hacer entrega de un pasaporte y con los millones de civiles que se refugiaban a causa de la guerra los alemanes aprovechaban las circunstancias para jamás ser detectados entre los muchos alemanes que lograron escapar con un pasaporte de la Cruz Roja fueron Josef Menge o como Walter Hoff que murieron en Brasil y Chile respectivamente sin jamás ser encontrados por la ley uno de los casos más sonados fue la captura del llamado arquitecto del holocausto Eichmann fue encontrado en Buenos Aires en 1960 por la agencia de inteligencia israelí fue enviado a Jerusalén donde fue juzgado y ejecutado aunque la polémica sigue hasta nuestros días hay casos de ciertos obispos y sacerdotes que ayudaron a los alemanes y hasta brindaron alojamiento mientras esperaban sus documentos falsos uno de ellos fue el obispo austriaco Alois Huda que estuvo planificando la ruta de las ratas hasta el punto de que muchos lo acusaban de ser una especie de espía de la inteligencia alemana otro fue el croata Krunorlat Draganovich quien se hizo famoso por ayudar a escapar a los integrantes de la organización nacionalista croata Gustacha aliada de la alemania nazi de cualquier manera como hayan sido las diferentes formas de escape que tanto sabía el papa de la época Pio XII muchos lo consideran como una santidad por haber ayudado a cientos de judíos brindándoles alojamientos en Roma sin embargo muchos lo consideran como un papa que se mantuvo en silencio mientras miles de judíos murian en los campos de exterminio aunque muy posiblemente la verdad este muy cerca ya que el actual papa de origen argentino el papa Francisco autorizó que se abran los archivos secretos del mandato de Pio XII los archivos fueron abiertos el pasado marzo de 2020 sin embargo de acuerdo a los expertos se podían tardar hasta varios años en por fin obtener una conclusión contundente tal vez el papa Pio XII tenía conocimiento de la ruta de las ratas o simplemente las personas que lo rodeaban lo hacían sin su consentimiento ocasionando que nunca se enteraran el museo de la raza extinta uno de los principales objetivos de Adolf Hitler y con el ascenso al poder del tercer reich fue exterminar por completo a todos los judíos prácticamente dejarlos en la total extinción y uno de los planes que pretendía realizar al concluir la guerra era construir un museo donde se mostrarían objetos de una raza extinta de la comunidad judía de haber ganado la guerra la sede del museo había sido en la ciudad de Praga Checoslovaquia actual república checa específicamente en el barrio judío de Josefot se estima que años antes de la segunda guerra mundial llegaron a albergar más de diez mil judíos actualmente la comunidad judía en ese barrio solo vive en pocos miles después de la anexión de Austria en 1938 por parte de Alemania Hitler miró más allá y centró su atención en Checoslovaquia con las intenciones de invadir y anexar el territorio de su imperio que estaba construyendo en 1939 Hitler amenazó al presidente checoslovaco Emil Hacha con posibles bombardeos con el fin de ceder su territorio al tercer Reich o al menos lo que quedaba ya que el 29 de septiembre de 1938 se firmó el acuerdo de Munich entre Francia, Alemania, Italia y Reino Unido que por cierto Checoslovaquia no fue invitada en el que se estipula la entrega de los territorios del sudeste de Checoslovaquia a Alemania firmando todos los países involucrados con el temor de evitar una posible guerra tras ignorar las amenazas por parte del líder checoslovaco su territorio fue invadido en la ciudad de Praga vivían aproximadamente 90 mil judíos ya con el territorio en su poder Hitler comenzó a pensar en diferentes planes y uno de ellos era convertir el barrio de Josefo en un auténtico museo donde se exhibirían miles de objetos de una raza extinta de la comunidad judía transformando al lugar en un sitio turístico en la actualidad Josefo es uno de los barrios judíos mejor conservados de Europa más muertos en el campo de exterminio de Auschwitz que todas las bajas juntas del Reino Unido y Estados Unidos Auschwitz quizá el campo de exterminio del tercer Reich más famoso ubicado en territorios polacos invadidos por Alemania comprendido por el campo original Auschwitz I Auschwitz II Birkenau y Auschwitz III Monowitz específicamente ubicado en Oshkenshi a unos 43 kilómetros de Cracovia Polonia entre sus muros personas inocentes sufrieron de grandes atrocidades provocadas por el ser humano ahí murieron judíos, gitanos, polacos, prisioneros de guerra comunistas y personas en desacuerdo con el régimen el 90% de las personas que fueron enviadas a ese campo pertenecían a la comunidad judía pero aunque resulte verdaderamente extraordinario en el campo de exterminio de Auschwitz murieron más personas que soldados en combate tanto de Reino Unido y Estados Unidos juntos a Auschwitz fueron enviadas cerca de 1.300.000 personas de las cuales murieron un poco más de 1.100.000 por otro lado de acuerdo al documental del cineasta Nim Halloran el ejército estadounidense sufrió 405.000 bajas mientras que otras fuentes indican que fueron 407.000 la mayoría lo hicieron entre 1944 y 1945 en los desembarcos de Normandía y los frentes del pacífico contra los japoneses por su parte el ejército británico sufrió unas 370.000 bajas aunque algunas fuentes indican que fueron hasta 403.000 soldados muertos en combate de cualquier manera los soldados muertos de ambas naciones juntas no superan a personas inocentes torturadas y fallecidas en el campo de exterminio de Auschwitz un ejemplo ideal donde los intereses políticos territoriales raciales y elementos de superioridad sobre los demás superan el razonamiento, paz y entendimiento entre los seres humanos ocasionando atrocidades catastróficas irreversibles Operación Weissprung el plan de Hitler para eliminar a los tres principales líderes aliados entre los muchos planes con los que Hitler pretendía derrotar a sus enemigos destaca la operación Weissprung una viciosa misión en la que se debía terminar con la vida de los tres líderes de los principales países aliados también llamados como los tres grandes Joseph Stalin de la Unión Soviética Winston Churchill de Gran Bretaña y Franklin Delano Roosevelt de Estados Unidos El 28 de noviembre de 1943 fue la fecha establecida que el ejército alemán debía terminar con la vida de los tres grandes en la conferencia de Tejerán una ciudad iraní Ernst Katerbrunna fue la persona a cargo de organizar el elaborado complot quien era el jefe de la Gestapo de la Oficina Central de la Seguridad del Tercer Reich para llevar a cabo la difícil operación Katerbrunna estaba en busca de personas experimentadas por lo que asignó a la mando de la misión a Otto Scorsese Especialista en operaciones especiales Dicha conferencia de Tejerán tenía como principal objetivo asegurar la plena cooperación de la Unión Soviética en todas las actividades de estado en la guerra que estaba en curso El espía de Vanes Elieza Vazna conocido por su nombre clave como Cicerón tenía como principal objetivo transmitir datos relevantes de la reunión de Tejerán desde la capital Turcán Kará Sin embargo los planes no fueron los esperados por parte de los alemanes La primera información importante hacia el Tercer Reich llegó de un agente soviético llamado Nikolai Kuznetsov que se hizo pasar por el oficial de la Birmech Paul Siever logró obtener información de un oficial de las ACS gracias a la información obtenida del agente soviético se logró diseñar un sistema de seguridad que fue llevado a cabo por un espía soviético de origen arménia llamado Gabor Bartanyan con apenas 19 años el joven comenzó a formar un equipo de 7 integrantes bautizándolo como brigada ligera Bartanyan y su equipo recorrieron la ciudad en bicicletas con el objetivo de vigilar todas las zonas sospechosas y hallar un posible punto de comunicación entre Tejerán y Alemania para la mala suerte desgradecer como quieras llamar del Tercer Reich el equipo de Bartanyan logró interceptar una señal radiofónica sospechosa que fue enviada por un grupo de paracaidistas alemanes a unos 60 kilómetros de Tejerán en la localidad de Kuhn al decodificar el mensaje se pudo revelar que estaba por llegar Otto Scorsensio junto con un segundo grupo de operaciones con el fin de acabar con la vida de los tres líderes aliados tras esto las señales alemanas fueron interceptadas por parte de la inteligencia soviética y británica al estar en constante vigilancia un agente alemán envió un mensaje cifrado secreto informando que estaban bajo vigilancia del enemigo por lo que decidieron abortar y obtener un auténtico fracaso en la misión Bartanyan por su fructífera participación y ocasional que fracasara la misión alemana en 1984 recibió honores como eres de la unión soviética la segunda guerra mundial es un importante acontecimiento histórico es tan relevante que ha sido llevada al cine cientos de películas tan solo durante el conflicto entre el periodo de 1939 a 1945 se produjeron más de 150 películas la mayoría de origen estadounidense y por último te dejo otro dato que posiblemente desconocías Hitler fue nominado al premio nobel de la paz en 1938 justo un año antes de comenzar la guerra así es como lo escuchaste, escuchaste bien Hitler fue nominado al premio nobel de la paz durante el holocausto también llamado en hebreo como Soa miles de víctimas fueron asesinadas a manos del régimen nazi entre ellos como Hitler los llamaba personas novatas que era la población con alguna discapacidad homosexuales, testigos de Jehová, gitanos, prisioneros de guerra personas en desacuerdo con el régimen pero sobre todo la comunidad judía que fueron separados de sus familias, torturados y asesinados ya que no entraba en los planes de una raza superior de Alemania bien amigo o amiga hemos llegado al final del video si has llegado hasta esta parte te estoy eternamente agradecido muchas gracias y aprovecho para decirte que te suscribas y actives la campanita de notificaciones si aun no lo has hecho y como siempre te digo en todos los videos me seguirás escuchando en el siguiente video o te digo un adiós y no un hasta pronto suscríbete no un saludo no un saludo no un saludo no un saludo